Empezó bien la temporada, ya hay interés y compra de la gente, así que por ahora, bueno, trabajar mucho y esperar que se venda bien. Hay gente que ya está haciendo las compras, hay gente, hay mucha gente de afuera, hay vecinos de Comodoro, hay vecinos de Rawson, que ellos son generalmente los que anticipan y hacen algo así como un tour de compra. Viene la familia completa y ahorran mucho, porque nuestros precios son mucho mejores que por ahí que los de Comodoro o los de Skell. Nosotros, y aprovecho de avisarle a la teleudiencia que estamos con los precios que acordamos con el gobierno, o sea que la gente que quiere buscar precios los tiene y con buena calidad, no es que sean baratos y se trajo una mercadería de poca calidad. Hay una línea de mercadería muy buena, de buena calidad, con precios convenidos con el gobierno. Pero la gente, hasta por lo menos esta temporada, lo que vislumbra esta temporada, busca lo lindo, principalmente porque los chicos mandan, y la calidad. El débito y el crédito, a pesar de toda esa confusión o toda esa mala información que apareció en algún momento, va a salir prácticamente igual. El plan hora 12, la plan hora 18 siguen. Hay que prestar un poquito de atención con tarjeta naranja, con plan Z, que todavía ni siquiera tarjeta naranja sabe informar bien. Pero bueno, lo hablaremos puntualmente con cada cliente que use esa tarjeta. Pero generalmente crédito y débito viene bastante parecido al año pasado. Nosotros preferimos siempre trabajar con esa sinceridad. Mirá, a partir de las tres cuotas tenés un interés. Y bueno, obviamente uno siempre pone las ofertas en contado efectivo o débito o un pago. Pero la gente ya la maneja, la maneja mejor que nosotros.